En Estados Unidos, los futuros sobre las acciones aumentaron este martes a medida que un número creciente de ciudades y países en todo el mundo están tomando medidas para reabrir sus economías y a propósito de economía le doy la bienvenida a Gabriela Frías. Gabriela, bastante optimismo en el ambiente y es que también abrió la parte física, el edificio de la bolsa de Nueva York y ahí estuvo incluso el gobernador de Nueva York tocando la campana. Esto ayuda un poco también en el tema de optimismo y la economía, ¿no? Buenos días. Hola Jennifer, ¿qué tal? Después del feriado del lunes efectivamente ya estaba abierta, lo que pasa es que lo que no había era gente en el piso de la bolsa. Y sí veíamos todas las mañanas pues alguien en ese balcón hacer este, apretar este botón que hace sonar la campana diariamente. Pero el día de hoy representa mucho más la presencia del gobernador Andrew Cuomo allá directamente marcando la apertura de operaciones. Muchas fueron electrónicas, recordarles que el 20 de marzo fue la última vez que tuvimos presencia de lo que son los agentes ahí en el piso de la bolsa de valores. Por supuesto que está reabriendo con restricciones, pero no cabe duda que el símbolo o uno de los símbolos de los mercados de capital, del capitalismo, de la economía estadounidense, bueno, pues genera este mayor optimismo. Como dices también, genera optimismo que la gente está buscando salir, reactivar también lo que sería con su consumo otros sectores en esta gradual reapertura de negocios y de actividades. Incluso gente que estuvo volando, que estuvo usando las aerolíneas en el fin de semana largo por este feriado, pues han generado también el foco de atención en el sector de las aerolíneas, como por ejemplo Southwest. Y también tenemos, por cierto, el otro contraste, el contraste que nos lleva a hablar de capítulos 11, por ejemplo, para Herc, esta empresa de renta de autos la semana pasada. Pero como un reflejo también de que este es el otro lado de la moneda y estas empresas como Herc dependen muchísimo de los viajeros, de las personas que llegan a las terminales aéreas. Y no es la única, y como sabes, hay otras que también ya pidieron acogerse a este capítulo 11 del Código de Bancarrotas. Claro que sí, precisamente te iba a preguntar sobre el tema, porque hace algunas semanas estábamos hablando sobre Avianca. Hoy uno de los temas del día es esta declaración de bancarrota o de acogerse al capítulo 11 por parte de la TAM. ¿Esto qué repercusiones nos puede traer, Gabriela? Yo creo que para esta aerolínea la repercusión llegó antes que este pedido, esta solicitud ante una corte de Nueva York para protegerse mientras reestructura su negocio. Y es que la TAM como otras, la TAM Airlines Group, tiene a sus aviones y tiene su operación un 95 por ciento prácticamente detenida por todas las restricciones a viajes, etcétera, por el coronavirus, el nuevo coronavirus. Lo que ha anunciado la empresa es que se va a acoger a este capítulo 11, se va a reestructurar, muy importante decir que va a seguir volando, que va a seguir pagándole a los empleados, esto el comunicado lo dice así, va a seguir cumpliendo sus obligaciones de lo que serían prestaciones para trabajadores, pagándole a proveedores críticos, va a honrar lo que serían las millas de su programa, la TAM Fast Miles. Y ya tiene por lo pronto, mientras se reestructura, pues el compromiso de unos 900 millones de dólares de algunos de los accionistas. Recordarles que la TAM es producto en 2012 del matrimonio, digamos, de dos familias, los Cueto con Lan de Chile y los Amaro, TAM de Brasil, en el año 2012. Y tiene a estos como accionistas y tiene también a Delta como accionista. El año pasado compró una participación. Hay que ver qué partes del negocio va a quitar, porque la nueva realidad a la que se enfrenta este sector definitivamente va a hacer que recorten quizá frecuencias, quizá el número de aviones. Incluso, Jennifer, el número de aeronaves que ya tienen pedidas a proveedores como Boeing o Airbus para volar. Se tambalean entonces las alas de la TAM, una empresa muy importante y muy fuerte en nuestra región, muy pendiente de las repercusiones y de todo lo que pase con esta reestructuración. Gracias, Gaby. Feliz día para ti. Igualmente.